bueno quería hacer el vídeo de la presentación de mi canal pero como ves mi cuarto está desordenado si no lo ordeno mis papás me matan así que bueno lo voy a ordenar bueno ya que mi cuarto está desordenado te puedo explicar de qué se va a tratar mi canal mi canal se va a tratar pues de blogs o sea de lo que se me ocurra subir y eso es lo que me gusta de que mi canal haya contenido variado y pues ahí veré qué es lo que iré subiendo eso sí creo que voy a si puede subir lo que se me dé la gana y pues eso te explico rápidamente con qué firmo firmo con una canon eos 550 es una cámara que ya tiene sus años y es viejita pero la calidad del vídeo se ve decente y eso es lo que importa entonces si es que puedo comenzar a firmar con eso pues muy bien se ve decente y pues eso me gusta puedo firmar y está muy bien de ahí como micrófono como audio tengo un rod video micro ese pequeño micrófonito perdón si de fondo de fondo se escucha un pequeño porque en las cámaras cada una vez pasa eso y no logre cambiarlo en los próximos vídeos voy a intentar cambiar y pues eso fue más o menos la presentación de mi canal y pues nos vemos al próximo